Muy bien, estamos aquí en Art Survival Evolved y hoy va a ser un día un poquitín épico porque voy a tener unas cuantas misióncitas, por así llamarlas, preparadas Madre mía que estoy bizca, a ver, no puedo ver esto, no te agaches tía, vale, ya está Vale, pues como veréis, pues hemos subido de nivel, pues en primer nivel, bueno, en primer lugar vamos a subir el nivelcito que me dijeron que tenía que subir daño, si no me equivoco, pues daño vamos a subir y vamos a aprender a hacer lo que sería esto que es lo más importante también quiero aprender a hacer, me quedan tres, pues con tres vamos a hacer una pared que no viene mal, y pues en primer lugar ya que yo vamos a rellenar las cantimploras vale, pues os voy a contar lo que vamos a hacer, en primer lugar quiero buscar al primer dodos de nuestro ejército de dodos o sea, el líder, y tiene que ser un poco así con flow y que tenga, o sea, que sea el amo, ¿sabes? el amo del barrio, y luego, aparte, si encuentro más dodos que no me molan, pues los mato porque necesito uno de cuero para hacerme unos zapatos que como veréis, pues no tenemos zapatos pero bueno, también veréis que he tenido bastantes materiales porque los he conseguido con el H y tal yéndome a talar los árboles de atrás, que está muy bien tener eso atrás, porque pude ir como de caza bueno, de caza de árboles, por así llamarlo hoy estoy llenísima de ganas para hacer un montón de cosas veis que estoy con muchísima energía, así que vamos allá pues veis que tengo esto aquí, también tengo esto para tamear esto para los dodos que les encantan y ya que ha parado de llover, vamos a irnos por aquí por aquí siempre suelen haber dodos y eso no me pienso alejar muchísimo porque no vamos lo suficientemente fuertes como para reventar a un T-Rex que se nos aparezca tengo muchas ganas, pero la vez se me entraba la lengua y digo vale, aquí hay un dodito que no lo veo yo como para ser el líder no lo veo yo, así que lo voy a matar a ver, como lo mato con el pico se me va a ir corriendo ah, bueno, es que esto no corre una merda así que, que digo toma vale, pues me puedo hacer mis zapaticos y encima me dan carne mira que bien pues me voy a hacer mis zapatos que mis zapatos están aquí vale, me los voy a poner y ya estaremos a tope de armadura vale, bien y aparte tenemos carne que no sé si me la pondría a cocinar ahora bueno, yo tengo bastante carne que digo, que da igual así que vamos a ver ¿esto es un dodo? ¿es un dodo esto? ah no, es un arbustillo muy bien lo habéis escuchado, ¿no? aquí, aquí, aquí eh, eh, este mola porque tiene como una como una raíz blanca en medio muy bien cuando me cago no puedo no puedo hablar tío, me entra la risa floja y otra vez se caga el bicho estamos compenetrados esto es una señal una señal de que va a ser el amo de todos así que lo voy a tamear y para tamearlo necesitaría darle a puños no le quiero dar muy fuerte porque no lo quiero matar perdona si se muere es que no se le he indicado eh, como mola aunque parece que le hayan cagado a pájaros ¿no? pero bueno para los micas esas lo siento vale, 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 bien accedemos al inventario lo bueno es que me he puesto el... este server por así llamarlo bueno, es que no es un server es una sesión pero bueno me he puesto que se tamee rápido así que según esto tendría que ir a tope ¿sabes? mira, mira, mira mira, ¿veis como ha subido de rápido? hostia, la verdad que se me va, tío que ha pasado ha sido una mutación tómate uno a ver, ¿cómo era? fuerza al uso vale, aquí hace un poco de tiempo que no juego a dar pero bueno vale, bien ¿veis que ya se está tameando? eso es porque es el amo el amo, ¿qué nivel es? nivel 3 bueno, bastante bien lo que sí que le subiría sería velocidad porque no me gusta que vaya el lentillo ¿y cómo lo llamamos? capitán pluma se va a llamar capitán pluma lo vamos a coger ¡ay, cómo mola! lo vamos a llevar a casa vale, tenemos una misión hecha tenemos ya el dodo tío ¿me puedes parar de seguir? por favor si no te molesta ¿sabes? vale, pues ya estamos en casita a ver, ¿dónde lo coloco? yo creo que lo colocaría aquí ay, por favor sube es un momento muy épico porque es por favor, dodo ¿te puedes quitar de aquí? ¿ya se ha bajado? no, tío pues ¿cómo me he quitado el dodo? ah, vale, ahora hostia, ¿dónde me lo he mandado? ven, chiquitín, ven bueno, es un momento muy épico porque es el primer animal de la serie y el primer mega dodo que tenemos ¿sabes? mega dodo bueno, dodito ¿sabes? a ver si le puedo subir de nivel no le puedo subir de nivel pero bueno vamos a quitar esto de aquí no sé por qué lo tenía y le voy a separar si acaso azul verde por si acaso a ver, por favor ¿te puedes? me cago en que nunca lo pongo encima bueno, pues lo dejamos aquí vamos a darle a detener a todos vale, yo lo que estaba pensando cuando llegaba a casa es que llevo demasiadas cosas en el inventario y tendría que empezar ya a construirme la casita y tal así que voy a construirme dos paredes también me pondría dos suelos a ver, paredes se están construyendo ya vale, un suelo otro suelo luego ya paredes vale, bien no sé si se están construyendo sí, vale sí que se construyen vale bueno, pues empezaré a construir por aquí y pondría ¿esto cuántos son? son de dos, ¿no? vale pondría por aquí dos es que se me está yendo la boca un montón perdón, me voy a abrir un poco vale, ya estoy ponemos aquí vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar esto de aquí y vamos a empezar ya a construir vamos a poner si acaso esto aquí no es fácil es que aquí tampoco puedo construir bueno, pues qué raya, tío qué hago no pasa nada podemos poner esto aquí y aquí que sea como vale, aquí podemos hacer con una puertecita y que sea el espacio de todos los dos ¿no? aquí una pequeña valla y tal vale, pues ya que aquí no puedo construir pues pongo la pared por aquí ¿no? así que sea una pared así y por aquí sí que puedo construir así que me voy a hacer un poco más grande así que vamos a construir por aquí dos de aquí vale ponemos aquí uno por aquí y el otro que queda nada y creo que también me tenía que subir lo de construir rápido porque va un poquitín lento la verdad un poquitín solo esto por aquí vale, bien por aquí tendría bueno, aquí pondría una ventanita igual, no sé hacemos otro por aquí vale ya sería lo último ponerme dos dos suelos de por aquí y está bastante bien la casa ¿no? bastante grande y bueno, yo lo veo bien para lo poco que la necesitamos ahora no puedo hacerme más cosas vale pues ya estaría vamos a quitar esto de aquí también me voy a dejar esto por aquí guardadito porque ahora bueno, esto si acaso no porque lo voy a necesitar vamos a poner esto por aquí esto por aquí no lo voy a quitar o sea, lo de tamear pero lo de la carne pocha sí porque si no cuando vaya a querer ah, bueno, sí, sí, sí una cosa, una cosa ahora, ¿qué pienso? me he hecho esto de aquí ay, no puedo subir tiene una caca ¿qué es esto de aquí? ¿qué es esa cosa gris? ah, bueno, es así es de ahí, vale, vale pensaba que era otra cosa vale eh, consumibles drogas vale, las drogas se necesitaría carne podrida y cinco bien, pues me puedo hacer de drogas me puedo hacer dos encima vale, pues me voy a dejar aquí construyéndose y mientras tanto me voy a ir a la aventura todito me voy a ir por la costa porque si necesito beber o algo voy a ver de paso y aquí lo digo si necesito beber o algo estará bien para rellenarlo y tal y veis que lo del peso que está a la derecha que es como un un yunque por así decirlo pues está más o menos bajito más o menos entonces eso está bien porque significa que no tenemos tanto peso vale, necesitamos también carne podrida así que mucha, mucha carne tenemos que matar a muchos bichos también para la piel y vamos a intentar poco a poco mejorar armaduras si encontramos quitina que son como unos lo dan como unos bichitos así pequeñines y no me quiero acercar mucho porque como me revienten vale, vamos a intentar acercarnos al rayo al rayo ese de ahí vale, voy a llevar esto a la mano porque creo que hace más daño esto que el otro así que vamos allá ¿he visto algo? saltando ¿no? hay una rana me ha parecido ver algo como que saltaba no me voy a acercar mucho a la costa tampoco por cierto, también cuando me vaya bien internet intentaré hacer como un directo del arc ¿qué es eso de ahí? ¿qué es eso de ahí, tío? se ha hundido ¿what? bueno, yo me voy corriendo no voy a hacer ahora que esto me mate vamos a ir por ahí y cuidado que aquí están los que echan ácido los bichos los velociraptor los raros que echan ácido vamos a intentar ir rapidísimo antes de que se nos se nos vaya el rayito ese que el rayito nos puede dar bastantes cosas aparte para la casa ¿eh? o también un arco estaría bastante bien la verdad bastante, bastante bien bueno, lo que os decía cuando lo tenga mejor internet haré muchos directos y todo eso y también me quiere subir lo de resistencia porque la tengo para mi gusto un poquito baja y me canso enseguida y eso pues para estar grabando y tal pues un poco malo ¿no? prefiero solamente resistencia que daño pero yo como me lo dijiste si es de daño y si hay más que yo de arc pues me subo daño que no me cuesta nada vale, este es de huevos que sustomado este es el que comía huevos que este creo que si no me equivoco no te ataca creo, ¿eh? vale, por aquí vale, está ahí, está ahí corre, hijo mío corre bueno, hija mía corre vale ay, tío medio año pues vamos para atrás a ver si hay algo por detrás espero que no vamos a ir corriendo vale, es que estamos hay un dodo ahí, ¿no? pero este no me mola es igual que el otro yo creo que el trero de cada color mira una cama qué bien, tío el letrero esto y antorcha de pie hostia eso es tomado el rayo bastante bien bueno, el dedo lo tengo que matar, ¿eh? de hecho que casi se me olvida hay dos dedos pues con el pico toma, por favor es que no me quiero gastar las lanzas por si acaso no te hace un animal más chetado tío, ¿por qué te metes ahí dentro? a ver, ¿qué te crees que eres? em pues el lago de esconderse porque se ha metido bajo la roca pues nada hemos perdido ya un dodo aquí había otro si no me equivoco vale, aquí que intenta escapar el pingüelín este ¿qué es esto de aquí? a ver, esto también da muchas cosas ay, qué bien, tío qué bien bueno, voy a usar la lanza mejor que no me cuesta nada vale, es muerto igual, aparte mira, y también que me dan carne mientras se me pudre y tal ¿eso es un animal? no, es una piedra vale matamos estos dos dedos y vamos a intentar matar a los bichitos estos de ahí que estaban en uno hay dos hay cuatro dedos ¿what? ¿veis? hacemos daño esto no voy a diréis ay, pero si tú no querías dos dedos ¿para qué los matas? pues porque ahora no los quiero ¿sabes? no, no y esto no los voy a matar hasta que no tenga flechas de estas de dormir porque si no vale un dodo ese dodo era morado y bonito y tal sé que hay diferentes colores aquí que no tengo este es igual que mío pero necesito la piel y tal para hacerme cosas entonces como que me da un poco igual y me tengo que hacer también más de estas porque se me han ido ehm majo pues nada un dodo menos pica la piedra no, no la voy a picar vale, nivel nuevo hostia como mola el rojo como mola en serio fuá voy a subir resistencia que la resistencia está no está resistencia tío energía ah, vale no se llama resistencia se llama energía vale para la próxima una fiona no quiero tener una fiona de verdad no quiero a ver si tengo arco con flechas porque eso está bastante bien la brújula también está bastante bien pero no tengo los materiales para hacerla así que paso parasaurio no lo necesito hasta ahora así que nada me lo guardo los puntos voy a matar a este bicho de aquí ah, vale no ataca a ver igual me da más cosas que el otro mira, me da uno de piel bueno, igual que el dodo que timo, tío esto que se necesitaría para tamear lo que pone no pone nada pues lo mato venga, por favor a puños venga la marcha alfa venga venga para que se ve quien manda toma hay algo en el cuerpo no, ¿verdad? vale en esta situación hay que matarlos yo de normal no mato bichos de estos pero hay que matarlos porque es necesario ahora para sobrevivir y vamos a ir vamos a intentar hacernos vale, me voy a hacer una lanza pues me hago dos por si acaso vamos a intentar ir al rayo blanco que espero que no se vaya y ese rayo blanco pueden haber cosas chetadas porque si veis hay como muchos colores ¿no? es como especial por así decirlo vamos a ir corriendo ya que me he subido la resistencia vamos a beber un poquitín bien la cantipuleta siempre voy a intentar tenerla rellenada por si acaso que no me fío ni un pelo así que por si acaso la tengo rellenada vale no voy a ir a través del agua voy a intentar sé que costará más rodearlo pero es que no me fío por el agua ¿sabes? no voy a hacer que no le pide un pez y nos la líe ¿sabes? ay mira está el bicho este cuello largo el gigante bueno pues al fin hemos llegado ¿no? madre mía y también de los voladores de los petranodones vamos a intentar correr al máximo venga 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 ¿ves? que es como que es más chetado ¿no? que susto me acabas de dar dicho que susto en serio a ver bueno me han dado casi lo mismo bueno lo mismo que antes pero vienen cofres que eso está bastante bien transferimos todo ¿qué susto me has dado? majo vale pues para volver a caza madre mía lo que me espera en serio madre mía pues nada hay un verde hay un verde pero el verde creo que es de más nivel y de momento somos nivel 10 tampoco está tan mal pero este es de nivel 14 que mierda en serio tío bueno no pasa nada a través a través a través a través venga no pez quédate y quieto no vengas por mi majo no vengas vale mi casa se iba por aquí vale bien vamos a ir a casa vamos a colocar los dos cofrecitos de estos raros las dos cajas para en la nueva casa para poner cosas y tal este no es el ácido pero este sí así que vamos a ir con cuidadito vale bien por aquí espero que no me haya visto en serio espero que no me haya visto vale no sé dónde está ahora pero bueno no pasa nada ala 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 miradlo 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 que pasada tío que pasada es que todos los animales se han demostrado científicamente que todos los animales bonitos están ahí arriba en serio ahí arriba voy a matar este bebé aquí lo siento majo lo siento y también voy a ver si se me ha podrido la carne si se me ha podrido vale puedo hacerme el liquidillo verde de tamear así que bien y lo que os decía necesito flechas así que las flechas y el arco voy a ver a qué nivel es y de paso descansamos un poco flechas y arco tendría que ser al nivel por aquí vale flechas y arco flechas y arco vale aquí pero las tran no sé qué tran flechas tran es esta ¿no? nivel 20 tío me queda un montón bueno al menos puedo lanzar flechitas por ahí bueno tampoco está tan mal pero bueno vale voy a hacer una cosa que es cuando vaya caminando hacer así porque necesito piedra y también igual me dan las de esto fibra y lo de caminar las tranq berries o algo así creo que se llaman así ahí va a caer un rayo tío pero yo creo que me caigan aquí al lado de casita que no me tenga que ir a la conchinchina para conseguirlos en serio aquí al edito que no pasaría nada no me molesta en serio a ver si le puedo dar a este más cosas porque no vale tiene bastante comida así que vamos a subir eh le podemos subir algo energía tiene 100 velocidad está eh va bastante rápido este ¿no? creo que más rápido está que nosotros daño vamos a subirle vida que no quiero que la palme enseguida relaja relaja bueno pues vamos a subir por aquí no puedo subir porque estoy llenísima en el inventario en serio llenísima vamos a poner por aquí los cofrecitos estos perdonadme si le llamo cofrecitos pero es que no sé cómo se llaman esto por aquí vamos a poner a ver vamos a intentar si aquí está la pared colocarlo por aquí y hay otro por aquí ay bueno por aquí vale y aquí vamos a colocar pues lo que serían letreros una cama que no me hace falta ahora esto aquí que le voy a poner voy a colocar también pues nada eso yo creo que sí está bien vale vamos a poner activamos el inventario vamos a poner esto por aquí ah mira si hemos conseguido más no me había dado cuenta vamos a poner esto por aquí y vamos a hacer más de esto perdonad porque a veces me va la voz porque he hecho antes un vídeo de alguien y he estado gritando un poquitín para que se me viese bien porque no se había hecho funcionar el micro porque como si no habéis visto el anterior vídeo de alguien pues tenía un poco de fallito con el audio porque no tenía tenía miedo de que no se grabase bien y eso así que vamos a ver vamos a poner lo de pie esto por aquí no sé dónde colocarlo lo vas a colocar mismo por la entrada estaría la entrada vamos a ver una cosa yo hago así y no puedo subir tendría que hacer una escalerita o algo aquí o poner algo o entrar directamente por el lateral que sí que se puede subir así que si se pone por el lateral no sé dónde colocarlo pues en la entradita que estará por aquí más o menos colocamos esto por aquí por aquí por favor no se coloca porque necesita su lado necesita estar lejos de aquí y aquí otro no sé si estarán puestos rectos bueno más o menos y aquí vamos a meter aunque sean dos tres y en el otro tres para que así si en un caso de que no hubiese nada pues lo pongo ya está eh doyito te voy a recoger y te voy a lanzar por aquí por favor puedes lanzarte vale ya está y encima cojo dos piedras bueno que se quiera y parece que esté castigado me da un poco de pena bueno vamos a ver por aquí la cama donde la colocamos y las antorchitas no las necesito voy a poner aquí decoración porque no se abre vale que va con un poco de retraso vale la cama no sé dónde colocarla no sé dónde colocarla la cama pues por aquí mismo ¿no? tipo por aquí viaje rápido tirar of course bueno si quiero viajar rápido pero bueno lo pongo por aquí por si quiero venir a mi casa y eso y pues nada vamos a ver es que el rayo verde no llego tío no tengo tanto nivel ¿cuánto me queda para subir de nivel? pues un poquito bastante me queda un poquito bastante me comentan bueno no pasa nada la carne voy a ponerle aquí la carne para que se haga mala ¿cuánto le queda para que se haga mala? le queda bueno vamos a partir esto por la mitad vamos a poner esto por aquí esto por aquí para que se haga mala y vamos a cocinar lo demás y el fósforo esto no lo necesito ahora le voy a poner esto aquí esto aquí ¿ay? ¿por qué no se cambia? ¿por qué no se cambia? tío ponte aquí vale muy bien crack vale pues nada vamos a meter por aquí esto que no lo necesitamos ahora también vamos a colocar esto a ver si me deja por favor vale madre mía lo que ha costado en serio y vamos a poner la carne esta a cocinar ué hay doble altura aquí la carne que se vaya cocinando porque dentro de poco creo que me voy a quedar sin comida bueno tomo 6 de carne y aquí 2 de pescado que si acaso voy a comer uno de pescado sí así porque sí vale vamos a poner esto por aquí bien 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 hay un rayo que está por ahí que no sé si aquí está el verde pero no tengo tanto nivel mira mira puedo rellenar las cantinas y todo mierda me he comido la otra de carne sin querer bueno da igual lo dejo así no pasa nada en serio chaval vas a estar todo el rato haciendo porque pone un poco nerviosito un poco solo un poco aquí dentro que hay ah bueno flechas que cuando me lavo estará bastante bien voy a cambiar si acaso esto por esto mira así está mejor flechas carbón vegetal esto está bien 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 vamos a poner esto por aquí dentro y vamos a ver si me dan carne que es raro que cuando llueva no se apague esto algo aquí paranormal pero bueno no pasa nada a ver se ha cocinado algo de carne sí vamos a quitar esto de aquí que esto creo que servía para algo el carbón vegetal creo eh no hay mucho caso pero creo que sí vamos a guardar esto aquí y esto aquí y bien me puedo hacer algo más me puedo hacer suelo pero yo me preferiría hacerme pared ¿sabes? me voy a hacer a tupe de pared y la vamos a colocar ¿cuál colocaría primero? yo colocaría primero esto de aquí del lado ya que no se puede no se puede construir por ahí suelo pues pongo pared ¿no? muy bien esto por aquí y vale pues creo que aquí vamos a dejar el día de hoy hemos hecho bastantes cositas la verdad hemos ido a por dos rayos hemos terminado de construir la caza hemos tomado un bodito aquí precioso y tenemos esto que está bastante bien aunque creéis que es una tontería la cama la cama aunque no se puede hacer de día y de noche para que te duermas y se haga de día eso no se puede lo siento pero está bastante bien la cama bueno bastante bien no genial porque yo ahora mismo me voy a otra conchichina me muero y no tengo que hacer todo el recorrido de aquí a aquí simplemente apareceré en la cama así que muy 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 chulo y no me he gastado ni un eurico ni bueno ni un eurico ni una madérica ni nada ¿sabes? ni nada y esto no sé si se podrá cambiar de sitio no bueno da igual pues nada gente aquí vamos a dejar el video de hoy espero que os haya gustado agradecería por favor un like it porque la verdad es que os agradecen mucho y gracias por el apoyo del anterior video y porque madre mía y porque mucha gente está viendo la serie de ARK más de 100 personas la vieron en el anterior video y todo lo de ARK lo ve mucha gente o sea muchísima gente flipo en serio flipo y pues nada eso ha sido todo y adiós gracias 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 gracias